Bienvenidos a nuestro video sobre 6 alimentos que mejoran la memoria y la salud del cerebro. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y has olvidado por qué fuiste allí? O tal vez te ha costado recordar detalles importantes durante una conversación. Todos queremos mantenernos alerta, concentrados y recordar cosas, especialmente las importantes. Y es posible que esté pensando en comprar píldoras para mejorar la memoria. Pero espera, ¿por qué no optas por alimentos deliciosos pero nutritivos que puedan ayudar a aumentar tu poder cerebral de forma natural? Sí, así es. Hay alimentos para el cerebro que potencian la memoria y la función cerebral, y hoy los vamos a compartir contigo. Así que quédate, haz una lista de estos alimentos y mira nuestro video hasta el final porque también compartiremos algunas formas útiles de mejorar la salud general del cerebro. Nuestra función cerebral puede disminuir con el tiempo, lo que hace que olvidemos cosas. Factores como el envejecimiento, el estrés, la falta de sueño e incluso la mala nutrición pueden afectar la salud de nuestro cerebro. Pero la buena noticia es que podemos combatir estos problemas con una dieta bien balanceada que incluya alimentos ricos en nutrientes esenciales. Los alimentos que consumimos juegan un papel crucial en el mantenimiento de la salud de nuestro cerebro y en la mejora de la función cognitiva. Así que vamos a sumergirnos y explorar los seis fantásticos alimentos que pueden mejorar tu memoria y la salud de tu cerebro. 1. Arándanos. Nuestro primer alimento para estimular el cerebro no es otro que los arándanos. Estas diminutas y deliciosas frutas están repletas de antioxidantes que ayudan a proteger el cerebro del estrés oxidativo. También contienen compuestos que pueden mejorar la comunicación entre las células cerebrales y mejorar la memoria. Se ha demostrado que los flávenons en los arándanos ofrecen muchos beneficios para la salud del cerebro, incluida la reducción del riesgo de demencia, la reducción de los efectos del Alzheimer, la prevención de la pérdida de memoria relacionada con la edad, el aumento de las células cerebrales, el aumento de la concentración y el enfoque, y la mejora de la salud mental. Algunas investigaciones sugieren que el consumo de arándanos puede apoyar la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse y formar nuevas conexiones. Esto puede conducir a una mejora del aprendizaje y la memoria. Además, el consumo regular de arándanos se ha asociado con la ralentización del deterioro cognitivo relacionado con la edad. Puede ayudar a mantener y posiblemente mejorar la memoria y la función cognitiva a medida que envejece. Ya sea que los espolvorees en tu cereal o los disfrutes como refrigerio, los arándanos son una opción fantástica. 2. Pescados grasos. A continuación, tenemos pescados grasos como el salmón, la caballa y la trucha. Estos pescados son ricos en ácidos grasos omega-3, que son esenciales para la salud del cerebro. Los ácidos grasos omega-3 tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que ayudan a proteger las células cerebrales del daño. Esto puede ser especialmente beneficioso para reducir el riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades neurogenerativas como el Alzheimer. Algunos estudios sugieren que los ácidos grasos omega-3 pueden apoyar la formación de nuevas neuronas en el cerebro. Esto puede ser particularmente relevante para el aprendizaje y la memoria. 3. Cúrcuma. Esta especie contiene curcumina, un potente compuesto antiinflamatorio y antioxidante. El estrés oxidativo en presencia de radicales libres puede provocar daños en las células cerebrales. Las propiedades antioxidantes de la curcumina pueden neutralizar estas moléculas dañinas, reduciendo potencialmente el daño oxidativo a las células cerebrales. Algunas investigaciones sugieren que la curcumina puede promover el crecimiento de nuevas células cerebrales, un proceso conocido como neurogénesis. Esto es particularmente relevante para la salud del cerebro, ya que puede ayudar a reemplazar las células cerebrales viejas o dañadas y apoyar la función cognitiva. 4. Chocolate negro. ¿Puedes creerlo? Sí, el chocolate negro ha llamado la atención por sus beneficios potenciales para la salud del cerebro y la memoria debido a su rico contenido de flávenols, especialmente flávenols, y otros compuestos bioactivos. Los flávenols son antioxidantes que pueden ayudar a mejorar el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno y nutrientes al cerebro. Esta mejora del flujo sanguíneo puede favorecer la función cerebral. Algunos estudios sugieren que el consumo regular de flavanoles puede tener un impacto positivo en las funciones cognitivas como la atención, la velocidad de procesamiento de la información y la memoria. Esto podría deberse a su capacidad para apoyar la salud del cerebro. 5. Frutos secos y semillas. Los frutos secos y las semillas como las almendras, las nueces y las semillas de lino son excelentes opciones. Están repletos de grasas saludables, antioxidantes y vitaminas que pueden promover la salud del cerebro. Son ricos en ácidos grasos omega-3 que son esenciales para la salud del cerebro y se sabe que apoyan la función cognitiva, mejoran la memoria y reducen el riesgo de deterioro cognitivo. Los frutos secos, incluidas las almendras, también son una fuente de proteínas. La proteína proporciona los aminoácidos necesarios para la producción de neurotransmisores, los mensajeros químicos en el cerebro que influyen en la memoria y la función cognitiva. También contienen varias vitaminas B, como B6, B9 y B3. Estas vitaminas desempeñan un papel crucial en la función cerebral, incluida la síntesis de neurotransmisores que afectan la memoria y la función cognitiva. 6. Cereales integrales Por último, pero no menos importante, los cereales integrales como el trigo integral, el arroz integral, la avena y la quinoa proporcionan un suministro constante de glucosa al cerebro. La glucosa es la principal fuente de energía para el cerebro y un suministro constante ayuda a mantener la función cognitiva, incluida la memoria. El magnesio, que se encuentra en los cereales integrales, es crucial para la plasticidad sináptica y la transmisión de señales entre las células cerebrales. Desempeña un papel en los procesos de aprendizaje y memoria. Además, contienen antioxidantes que ayudan a proteger las células cerebrales del daño oxidativo y la inflamación, lo que favorece la salud cerebral a largo plazo. También contienen varias vitaminas B, como B1, B2, B3, B6 y ácido fólico. Estas vitaminas desempeñan un papel importante en la salud y la función del cerebro, incluida la producción de neurotransmisores y el mantenimiento de células cerebrales sanas. Antes de compartir contigo algunas de las formas útiles de mejorar la memoria y la función cerebral, si aprendiste mucho de nuestro video, puedes darle un like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias. Ahora, sigamos. La mejora de la memoria y la función cerebral, especialmente en las personas mayores, se puede lograr mediante una combinación de cambios en el estilo de vida, ejercicios mentales y hábitos saludables. Aquí hay algunos consejos y ejercicios cerebrales para ayudar a mejorar la memoria y la función cognitiva. El ejercicio regular mejora el flujo sanguíneo, reduce el riesgo de deterioro cognitivo relacionado con la edad y promueve la liberación de sustancias químicas que favorecen la salud del cerebro. Trate de hacer al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado por semana. 2. Socializar. Socializar es importante para la salud del cerebro. Interactuar regularmente con amigos y familiares, unirse a clubes o grupos o ser voluntario puede ayudar a mantener su cerebro ocupado y activo. 3. Haz estimulación mental. Participa en actividades que desafíen tu cerebro. Esto podría incluir rompecabezas, crucigramas, jugar al ajedrez, aprender un nuevo idioma o incluso tocar un instrumento musical. La clave es participar regularmente en actividades que requieran resolución de problemas y pensamiento crítico. 4. Mantente hidratado. La deshidratación puede afectar la función cognitiva. Asegúrate de beber suficiente agua a lo largo del día. 5. Duerme lo suficiente. Un sueño de calidad es esencial para la consolidación de la memoria y la función cognitiva general. Trate de dormir de 7 a 9 horas de sueño reparador por noche. Y ahí lo tienes, los 6 fantásticos alimentos que pueden ayudar a mejorar tu memoria y la salud de tu cerebro. Incorporarlos a su dieta es una forma sabrosa y beneficiosa de apoyar su función cognitiva y su bienestar general. Gracias por mirar. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube para obtener más contenido de salud y bienestar.